La fiesta de todo el deporte de Segoia, que vuelve cada año y muy especialmente se saludo a todos los atletas, deportistas, entrenadores, clubes que están con nosotros, ex atletas, ex ciclistas, profesionales y todos los compañeros que hoy han hecho grande esta jornada y que han querido arroparlos en este Día de la Especial. Bueno, hay muchos problemas, muchas dificultades que no vamos a analizarlas, a proponerlas ni a relatarlas, porque hoy es un día de fiesta y queremos desde luego que toda la gente del deporte esté hoy con nosotros, de los que nos estamos muy encantados, de que nos arropen y que nos acompañen en esta jornada. Una semana que sí que ha sido para nosotros como siempre muy especial. Uno de nuestros motivos ha sido tener ese reconocimiento al deporte de Segoia, que se viene haciendo, como bien decía Sergio, desde hace un montón de tiempo, pero además lo hemos querido dotar con ese otro, actividades complementarias en las que hacemos un pequeño guiño a otras disciplinas, actividades, y otros deportes. Ha sido una semana muy especial, esta también. Tenemos muchas ganas, además, los compañeros, de hacer una jornada de medicina deportiva, como han sido estos pasados miércoles y jueves, con los doctores Guillermo Briles y Alfonso del Corral, responsables de dar y dilatar la trayectoria en el medio de la medicina, el primero de ellos en el rayo Vaticano, y después Alfonso del Corral, el integrador y el jefe de los servicios médicos del Gran Marilio, que en su tiempo. Ha sido un placer llevar a cabo esa actividad de la mano del colegio de médicos, a quien quiero apreciar expresamente con la colaboración de este año, porque ha sido para nosotros un impulso fundamental, que no están en esos talleres, que ojalá, y luego, sirvan para todos, y aprovechen ya para abrirlo aquí a todos los clubes de la capital y de la provincia, la posibilidad de que tengan esos talleres de reanimación cardiopulmonar, que yo creo que nos van a ir a todos para evitar los temas que se hacen. Hay muchas, muchas gracias. ¡Gracias!